Hey, ¿quién es? El Tony Dock, un DJ Premier El hijo de puta se puso las botas Arrepiéntete, de esto soy Lucifer Todos saben que existo, nadie me quiere ver DJ Premier, lo mejor de hoy de ayer Un poco del bronquio, con songo de Borinquen Tony Dock, y me paran en fucking pen I'm a try to make these niggas comprehend ¿Quiénes son los capos de esta jodienda? Tiramos del alma, vendo novedad El que lo mismo le da calderón Ándale en limosina, que ándale en punk Todos me critican, Tracy Puerto Rico Me he quedado con todo, no se lo explica Muchos se lucran, quieren mi canto Págame papo, yo no cobro tanto Después no quiero lagrimas cuando te hagas canto Yo los aplasto por joder el parto They don't do it like we do They don't do it like... Get for it Yo, we got that gangsta, gangsta shit Tengo desde la isla, Tony from M.O.I.C. We got that gangsta, gangsta shit No need to front, somos gangsta VIP We got that gangsta, gangsta shit I don't care what they say about me I'm the shit We got that gangsta, gangsta shit Se quedan cortos con esto, they can complicit I just got back from carajo, so háblame claro Say the small talk y dámelo travel You tryna set it off? Bueno, dale pa' bajo Cuidado con el malcriado That be kickin' that latin lingo Funky bilingual Makin' sure the whole globe Pumpin' my singles Gangsta shit Con jeguetón ya no fuimos Toca, tengo calerón en primo Step inside the booth, do what I gotta do Mr. Capicú, like como tal en Voo Catch me in my own world, singin' babaloos And every now and then I drop a jewel But I won't drop dime Yeah, I'm ahead of my time That's why each and every year I drop a better design And I stand by every word that you said in my rhyme To those who think they got over Vengeance is mine Pues pa' ti Pa' aquí Pa' reggaetón No from Miami, from M.I.C Sabrón Me encanta hacer mi gangsta shit Muchos pretenden que la larga te venden Me encanta hacer mi gangsta shit Muchos amenazan, amenazan Ninguno mata Me encanta hacer mi gangsta shit Muchos pretenden que la larga te venden Me encanta hacer mi gangsta shit Muchos amenazan, pero ninguno mata Desde Carolina, yo me muecí Yo, yo, yo creí que tú sabías de mí Esto ni toca Esto ni toca Esto ni toca Déjale caer ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Reggaetón 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 Pa' todas las hoodies En los New Yorkers Y donde quiera que se pare Tú sabes quién es Tú sabes quién es Es la vallar del Negro Calde El underdog de Borin Que enveja con reggaetón They don't do it like we do Dale reggaetón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!